Mazatlán Sin, después de meses de preparación, los integrantes de la asociación Una Luz Hacia el Mundo para Ciegos y Débiles Visuales presentaron un bonito recital musical en el Teatro de la UAS. 13. Lucía García y Daniel Hernández Canciones clásicas en inglés y español fueron interpretadas por los jóvenes en la primera parte, y tras un breve receso, los más pequeños bailaron para los asistentes que regalaron incontables aplausos por el gran esfuerzo que hicieron para el festival. 14. Catalina Urrea y Magda García Este evento se realiza desde hace varios años con el objetivo de recaudar fondos para los programas y actividades de la institución. 15. Silvia Peña, Cristian Kelly e Ivonne Valdez Al finalizar, la directora Angélica García Ochoa agradeció a los presentes su asistencia y felicitó a los estudiantes por su extraordinaria participación, Camila Valdez, José Orozco y Jesús Rivera. En esta nota, sociales Mazatlán Festival Ciegos y Débiles Visuales Alegría.